Esto es Once por Lado, el programa número uno de fútbol de Hinchas para Hinchas. Buenas, licencioli, ¿cómo estás? ¡Guau, doctor! ¿Cómo ha estado la semana? ¿No estuvimos el domingo? ¿Qué pasó? Ah, vacaciones, vacaciones. Vacaciones. No había mucho que hablar en realidad en ese momento. No, no, no. Y también nos pegamos varios partidos de la Copa por México, ¿no? La GNP. ¿GNP una marca todo esto? Sí. Ah, ya. Entonces la Copa por México, de género. Ah, no. ¿Sí o no? Ah, sí. Sí, sí. Creo que una marca, ¿no? Ya me... Empezás a dudar de mí mismo. Sí, bueno. No sé muy bien lo que es. Sin embargo, nos pegamos una buena tanda de directos esas dos semanas. Y era válido tomarse un domingo libre. Mientras también, digamos que estamos en este limbo entre que se acaban las ligas y se viene la Champions. Así es. Bueno, también ya está comenzando la Liga MX. Por lo que en agosto, septiembre y octubre vienen una serie de partidos importantes, doctor. Así es. Y vamos a estar obviamente con esos partidos. Pumas ya está primero. Yo diría que se termina aquí. Y cierren la luz, apaguen la luz y nos den la copa, ¿eh? Y que nos den la copa. Claro. Pero como no es así... Está dentro de los primeros, pero no es primero, doctor. Voy a inventar... Está lejos del primer lugar. Voy a inventar con mucho cariño y preocupado de toda mi gente de Pumas. Voy a inventar una copa que se entregue al campeón de la primera ronda del torneo. Y así podamos celebrar algo, por favor, porque estamos... Se va a llamar la copa Benderdoblador Rodríguez. Claro. Y no va a ser de cartón, va a ser de aluminio. Claro. Sí. Hay que tener nivel. Hay que tener nivel. Clase ante todo. Claro. La semana ha empezado bien por acá. Seguimos en esta realidad paralela a Black Mirror. Alternativa. En que la gente pide que los controlen, que la gente pide que los restrinjan, la gente pide que les quiten los derechos. Seguridad. Seguridad. Quítame los derechos, por favor, son tuyos. Yo no los quiero. Quiero sobrevivir nada más. Mientras estamos en esa realidad, el fútbol sigue avanzando y también estoy contento, tengo que decirlo. Ya lo saben. Estoy contento porque volvió la NBA también. Se está jugando ahí en esa burbuja en Orlando. No es lo mismo sin público. Sin embargo, ahí está. Hay partidos y eso también es interesante. Nada es lo mismo sin público. Yo, de hecho, hago un llamado a eliminar el público de las redes sociales y llevarlo al estadio. Bueno estaría. Bueno estaría. Tengo una idea. Tengo una idea del millón de dólares. Obviamente no la voy a dar en público, licenciado. ¿La doy en público? No. Nos vamos a la mierda. No sé qué tanto público hay en realidad. Bueno, va a quedar ahí grabado. El que se meta nos contacta. Oscar Penuelas. Hagan más reacciones. El que se meta va a ser millonario. Estamos como La Roca y Vin Diesel. Mire, 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 licenciado. Oscar Penuelas dice, hagan más reacciones. Hagan lo suyo finalmente. Dilo tuyo, Bart. Digan lo suyo, sé por el lado. En cualquier momento, Oscar, lo vamos a traer. Sabemos qué es lo que quiere el público. De video, sí, 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 exacto. Nuestra opinión vale hasta cierto punto. O es interesante más bien hasta cierto punto. Bien, licencioli, póngale bueno. ¿Con qué empezamos hoy día? Mauricio Rodríguez, ¿cómo está, amigo? Sí, Jiménez de Beise de Wolves. Vale, vamos a llegar a ese tema. ¿Quiénes podemos partir por ahí? No hay problema. No, pero esperemos a que se conecten. ¿Más adelante? Sí, que se conecten unos cuantos más, de tal manera de que el debate... No sé, no sé si se va a conectar a alguien más, doctor. Ya no nos quiere nadie. Licenciado. Ya no nos quiere nadie, doctor. Licenciado, tenga fe. ¿Están terminando de comer? ¿Se están comiendo los tamales? Se están comiendo las enchiladas y de ahí llegan al directo. Además, que ya nos está acompañando. Qué mejor que comer junto con 11 por lado. Todavía, sí. Puede ir al baño con 11 por lado, ducharse con 11 por lado. Ir a la universidad con 11 por lado. Dormir con 11 por lado. Dormir con 11 por lado, a ver, pero eso es a las 12 de la noche. Hacer cuarentena con 11 por lado también. Así es. No, dormir con 11 por lado puede haber sido el partido de Pumas contra... ¿Contra qué jugaban? Toluca. Contra Toluca. Ese es 0 a 0. Eso es dormir con 11 por lado. Bueno, pero también tuvimos partidos interesantes como el América Chivas, que ese estuvo muy bueno. Buenazo, buenazo partido. No, yo tengo mucha expectativa por los partidos que se vienen próximos durante agosto. Así que tenemos aquí, nada más, en unos días, recontra partidazos de Champions. Dime un segundo, voy a ver ahora mismo cuáles son los partidos que se vienen. Bueno, 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 lo espero. Lo espero. Yo también lo voy a buscar por acá, entonces. Lo vamos a buscar. Lo hemos revisado en los directos anteriores, sin embargo. Siempre es bueno recordar, la memoria es frágil, ya saben. La memoria es frágil, así que echar una revisada de fechas y horarios sería útil. El calendario hasta el momento de 11 por lado es Pumas-Tigres, Tigres-Pumas, América-Monterrey, Tigres-Chivas, Chivas-América, Monterrey-Tigres, Cruz Azul-América, América-Pumas, Cruz Azul-Tigres y Chivas-Cruz-Azul. Todo eso lo vamos a tratar de hacer en los directos. Debería funcionar siempre que no ocurran situaciones inesperadas que sabemos que a veces puede pasar. Tírese las fechas. ¿Cuál es el más próximo, licenciado? ¿Cuáles son los tres más próximos? Póngale. Los tres más próximos son el 12 de agosto Pumas-Monterrey, está el 22 de agosto, doble jornada, doble partido. A las 8 de la tarde hora chilena es Tigre-Pumas y a las 22 horas América-Monterrey. ¿Ese qué día cae? 22 de agosto. 22 de agosto, voy a buscar acá en el calendario. Creo que es domingo. 22 de julio tengo acá, 22 de agosto. 22 de agosto. Sábado. Maravilloso. Maravilloso. Buen día, buen día. Es día de fútbol. Sí, día de fútbol. Los sábados son días de fútbol. Bien, y hablando de días de fútbol, licencioli. Dígame. Tenemos por acá, permítame decirle licencioli, licenciado. A ver, sí, por favor. Es que la gente todavía no lo sabe. No lo sabe. Lo sabrá dentro de unos días. Va a llegar toda la ópera de once por el lado. Bueno, si Quinn se atrevió a hacer ópera, ¿por qué a un segundo lado no? ¿Por qué no? Bueno. Y va a decir, mezclar ópera con fútbol, hermano. Es una weá, pero ya. Condenados al éxito, doctor. Condenados al éxito. Claro. Y aquí está la ópera prima del fútbol mundial, que es la Liga de Campeones. Y dice, los primeros partidos que se vienen la próxima semana, viernes 7 de agosto, a las 3 de la tarde, supongo que de Chile. Sí, hora de Chile. Por lo tanto, a las 2 de la tarde en México, Juventus-Lyon, que sabemos que Juventus tiene que ganarlo, ¿no? Así es, tiene que ganarlo por lo menos. Perdió 2 a 1. Esa tiene que meter por lo menos 2 goles, la Juventus, si quiere pasar. O sea, 2 goles de diferencia, ojalá. 2 goles de diferencia. Bueno, pero si gana 1 a 0 también, ¿no? Por el gol de visitante. ¿Vale el gol de visitante? Cierto, cierto, cierto. Ahora ellos son locales. Pero es recontra arriesgado y cuidar un 1 a 0. Mejor vas por el 3 a 0, 4 a 0. Sí, sobre todo ya llegando con este envión anímico que es el campeón de la Serie A, Juventus no debería tener problemas para pasarle por encima a León. Yo creo que Juventus está bien encaminado. Lo que hace también es que se gana más de una semana de descanso para sus titulares, para que lleguen con ritmo de juego, porque estuvieron jugando hasta hace poco, por lo menos los más importantes titulares. Si bien Cristiano ya estaba en algún yate en el Mediterráneo. Estrenando yate, por cierto. Tienen suficientes días de descansos para llegar en un nivel. Y sin embargo, León ha estado jugando copas de cartón, ha estado jugando copas amistosas en Francia. Al igual que PSG. Y con público, eso es lo que más me llamó la atención. No, y PSG también está con Mbappé lesionado. Sí, sí, se pierde cuartos. Lamentablemente, lamentablemente. Me habría gustado verlo jugar en su máximo. Si llega a semifinales primero, si PSG le gana a Atalanta, me habría gustado haber visto a Mbappé. No, pero ya está en cuartos de finales, el PSG. Pero tiene que pasar a semifinales. No, ya le ganó a... Ah, tiene que pasar a semifinales, sí. Atalanta. Pero ahora juega con Atalanta. Exacto. Los cuartos los juega con Atalanta. Exactamente. Y me habría gustado ver a Mbappé en buen nivel. A eso voy. Porque viene de jugar amistosos primero, y segundo, lesionado. Va a recuperarse para estar, pero ¿en qué porcentaje de capacidad? Sí, yo le había entendido de que le hubiese gustado ver a Mbappé contra Atalanta en la semifinal. No, 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 no. No, en cuartos, en cuartos. Después tiene que pasar a semifinal. Así es. Sí. Bien. Nueve espectadores simultáneos me aparece acá. Diez espectadores simultáneos. Amigos, bienvenidos a todos, a los que se vienen conectando al chat. Saludos. Dejen su like, por favor. Exacto. Dejen su like, por favor. Y obviamente pueden pasar aquí al chat a compartir, a opinar, a debatir sobre los temas que nos convocan. Recién llevamos 10 minutos de directo, ¿eh? Acabamos de empezar. Así que saludos a todos, a quienes se vienen conectando a este directo de once por el lado. Pero usted si fuera a Atalanta, este partido que es la última jornada que es contra el Inter, ¿usted preferiría votarla simplemente o cree que es un partido importante anímicamente pensando en la Champions? Con todo el riesgo que eso conlleva. Perdón, 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 perdón. ¿Qué es lo que hay que votar? El partido con el Inter. ¿De Juventus? No, no, no. Atalanta, el último partido de la Liga es con Inter de Miral. Sí, no, tiene que votarlo, tiene que votarlo. Está en cuartos de... Ahora, ojo, es momento de competir. Y el mantenerte en un ritmo de competencia te va a ayudar para llegar con la velocidad, con el nivel, con el trabajo físico que has estado preparando. Ahora, si es arriesgar, también entendemos que Inter no se va a estar jugando nada, entonces tampoco va a ser principalmente por el honor, ¿no? Sí. Pero yo privilegiaría cuidar a los que estén, sobre todo a los que estén quizás arrastrando alguna molestia, los cuidaría obviamente, y pondría a jugar, ojalá que al resto de los titulares, los que estén disponibles, dispuestos, para, como te digo, mantener el ritmo de competencia. Entonces, yo creo que la mejor opción sería tener los titulares, o por lo menos la columna vertebral, hasta los 60 minutos, y después cambiarlo. Además, recuerde que, exacto, hay cinco cambios. Tiene cinco cambios. Sí, tiene cinco cambios, puedes cambiar prácticamente la mitad, o no, la mitad de los jugadores de campo los puedes cambiar, así que perfectamente puede hacer jugar a sus titulares para, como te digo, tener este ritmo de competencia contra un equipo potente, porque Inter tuvo un final de campeonato, notable. Si bien perdió varios puntos, ¿cómo empezó a armarse como equipo desde la llegada de Lukaku, de, bueno, Lautaro sabemos, y Alexis ahora también, que finalmente Conte le ha empezado a dar más minutos? Terminó de explotar, Alexis, o por lo menos empezó a rendir. Yo no creo que Conte lo haya tapado al principio, más bien, me da la impresión, me da la impresión. Que le exigió, que se ganara el puesto. Lo esperó, lo esperó. Lo hizo jugar, lo hizo entrenar, lo hizo motivarse, lo hizo estar ansioso de ir a la cancha, lo hizo ser paciente, y puso su posición, obviamente, su autoridad como entrenador. Pero le dio el tiempo a Alexis para tener esa hambre y esas ganas de correr detrás de la pelota y llegar al arco como sea. Disfrutar del fútbol nuevamente. Yo hace poco, creo que fue en el 4 a 0, que tuvo el Inter, donde metió un gol a Alexis. Hace mucho tiempo que no veía a Alexis Sánchez sonreír jugando al fútbol. Entonces ya eso muestra una mejora, no sé, enorme de lo que venía siendo el Alexis de la última etapa en el Arsenal y su paso por Manchester. Aquí Tops de Música dice, saludos crack, los mejores. Buena amigo, muchas gracias. Saludos para ti. Y Mauricio Rodríguez dice, esta Champions será del Madrid. Opa. Puede ser. Puede ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El Real Madrid ganándole al Manchester City yo creo que a lo menos llega a la final de Champions. Es que el Madrid tiene, como lo hemos hablado antes, tiene esta mística y tiene esta garra también que... Se despierta en la Champions. Tiene una garra anímica y jugadores de un gran nivel. O sea, no hay como... Eso es así simplemente. Tiene jugadores de gran nivel y tiene garra y tiene un pedazo de entrenador como Zinedine Zidane. Bueno, el Real Madrid comparto con ustedes, tiene muy buenos jugadores y tiene un Zinedine Zidane que por lo menos en esta vuelta al fútbol ha demostrado que tiene galones y galones de sobra el Madrid. pero creo que esta mística que tiene el Real Madrid sobresale o sobrepasa el jugador que esté vistiendo la camiseta. El Madrid llega a Champions y por lo general es un equipo de cuidado. Totalmente, totalmente. En Champions el Madrid siempre está ahí con ansias, ¿no? Ahora, esto es una Champions distinta también, ¿eh? Sí, a partido único. A partido único. Entonces también digamos que en ese sentido es un tanto lotería. No necesariamente gana el mejor. Depende mucho del desempeño que se dé, las circunstancias y las condiciones con las que se dé ese partido. Si te agarran al parado, al Madrid el City lo saca con 4-0, ¿eh? Así es. O al revés. El gran problema que tiene el Madrid es que para ganarte la lotería necesitabas este santo en tu corte que es el Sergio Ramos y no lo tiene. Es verdad. Pero por lo menos contra el City. Vamos a ver en los siguientes. Mauricio Rodríguez dice esta Champions... Ah, ok, ya lo he mencionado. Y después, tops de música. Para mí, Bayern y Real Madrid son amplios candidatos. ¿Se encontrarían, si no me equivoco, en la semifinal, licenciado? Sí, en semifinales. Mi sensación del Bayern es que es un gran equipo, muy sólido, siempre competitivo, pero es tremendamente regular en la Champions. Hay veces donde llega la Champions como un equipo arrasador y otras donde está sin pena ni gloria. Pasa sin pena ni gloria. Sí, es verdad. Es verdad. Por lo menos desde aquellas copas Dortmund, con... Si no me equivoco, ¿a quién le ganó la otra final? El Bayern le ganó a Barcelona y el Dortmund le ganó al Real Madrid, me parece. Y después en la final, el Dortmund-Bayern ganó el Bayern. Esa fue la última copa de Bayern Múnich, la última Champions. Claro, y después ha llegado a instancias semifinales, alguna otra final con Arturo, si no me equivoco. Con Arturo llegaba a todas las... Siempre semifinales, 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 y se iba eliminado. O por el Barcelona o por el Madrid. Sí. Y en Juventus llegó a la final contra Barcelona de Xavi, Iniesta, Messi, Guardiola. Neymar, Suárez en su mejor momento. Sí, sí. ¿Estaba Guardiola o Luis Enrique? Guardiola, ¿no? Luis Enrique. Luis Enrique ya. Guardiola ya estaba en el Bayern. Esa fue la Champions de... No, 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 porque Vidal llegó cuando estaba Ancelotti en el Bayern. Después llegó Guardiola. esta conversación ya la tuvimos antes. Fue al revés. Vidal llegó con Guardiola. Y después llegó Ancelotti. Guardiola fue el sustituto de... O sea, Ancelotti fue el sustituto de Guardiola. Ah, carajo. Mire, la memoria es frágil, ¿ves? Bien. Seguimos. Seguimos. Sí, 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 sí. ¿Qué tema? ¿dónde podemos enganchar por acá a Licencioli? ¿Le parece si vamos con... Pasamos al Barcelona de la situación de Artur? Opa, bueno. Y ahí vamos después... Hablamos del Barcelona en general. Y después vamos... Me parece, me parece, sí, sí. Bueno, y aquí hay una... La punta del iceberg, de alguna forma, es lo que está pasando con el señor Artur Melo, que se ha declarado en rebeldía frente a la dirección técnica, a la... Al club, directamente. Les dijo, ya que directamente me vendieron antes de que terminara la temporada, perfecto, no cuenten conmigo que una situación parecida, similar a lo que fue lo de James Rodríguez, y prefirió quedarse en Brasil y no volver. Y, claro, además él no se quería ir, él se quería quedar en Barcelona y lo vendieron igual. Entonces, hay, por supuesto, que una sensación de que, con todo respeto, váense a la chucha, váense a la mierda. Bueno, el propio Marcelo Bielsa en algún momento criticó este estilo de mercantil, mercenario, en el que se mueve el fútbol. Absoluto, totalmente. Ricardo Lugo, ¿qué onda? ¿Cómo anda compadre? ¿Qué tal? Saludos. Saludos, Ricardo. Bueno, y esto nos abre la puerta, licenciado, a... Ahora, no hemos desarrollado nada de eso. ¿A usted le parece correcto lo de Artur? O sea, ¿cree que es un acto de alguien profesional? Yo creo que es válido, licenciado, que él... ubique su posición al respecto. O sea, me vendiste, yo no me quería ir y ahora quieres que juegue para ti. No, no, no. Él tiene contrato. No es que yo quiera que juegues para mí. O sea, yo pensando como Barcelona. Tú tienes un contrato, te sigo pagando. Te vaya a utilizar o no, da lo mismo. Lo que tendría que hacer él... Tienes que cumplir tus obligaciones como empleado. Lo que tendría que hacer él sería entonces simplemente devolver su salario, no aceptarlo. Rescindir el contrato hasta que pase a las manos de Juentus. Exacto. Simplemente. Y no sabemos si ha ocurrido de esa manera, licenciado. Yo no lo sé. Ah, por lo menos lo que se ha escuchado, por lo menos el trascendido es de que sigue cobrando su ficha. Ah, mira, un ganador, un señor ganador. Pero es que bueno, es un clásico de los jugadores latinoamericanos directamente argentinos y brasileros que se logran salir con la suya en eso. Porque a ellos se lo permiten. Y se dicen oblígame y hasta ahí llegan. Y hasta ahí no me llego. Claro. Ricardo Lugo, ¿alguien sabe MBC? No sé qué está hablando el señor. No sé qué es MBC. ¿Esas siglas le dan? ¿Recuerdan algo, licenciado? No, para nada. Yo no recuerdo nada. Muy bien. Un caballero. Yo no fui, yo no estuve. Un caballero, aunque hoy en día no se aprecian, pero un caballero licenciado. Así es. Muy bien. De la vieja escuela, señor. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta. Bien, entonces, yo como le menciono, mi película es la siguiente y mi desarrollo, licenciado, y al respecto. Primero que todo, es esta situación del señor Arthur de obviamente estar asqueado, estar molesto, estar decepcionado del Club Barcelona por la situación, por cómo tomaron decisión de su pase sin estar él de acuerdo, finalmente. Fue un acuerdo entre los clubes, pero no el jugador realmente el que estaba de acuerdo. Yo creo que estuvo forzado a decir que sí. Él dijo que no quería. Por lo tanto, le genera esta situación de rebeldía, esta posición, ante la cual, como mencionó usted, debería simplemente rescindir su contrato y aquí lo cuestionable es que lo siga cobrando, pero eso ya es problema del club con el jugador. Exacto, pero yo no creo que lo cuestionable sea de que lo siga cobrando, yo creo que lo cuestionable es tú como jugador, más allá de lo que haga el club, tú tienes una responsabilidad con el fútbol, de seguir jugando, de estar presente, de ser un profesional. Tú no puedes llegar y decir, ah bueno, no me quieres poner como James Rodríguez, que yo insisto, para mí eso terminó de hundirse a carrera, es decir, bueno, no me quieres jugar, no me vas a utilizar, entonces me quedo en mi casa y adiós con el club, no me importan. Claro. Eso me parece responsable. Pero no sabemos, licenciado, las circunstancias de cómo todo eso ha sucedido. O sea, el jugador finalmente es un rehén. Bueno, yo quiero ser un rehén de 80 millones de euros, doctor. Quiero ser un rehén de 80 millones de euros. El señor rehén que conocemos nosotros en lo nefasto que es, no se trata, obviamente no es el ejemplo en ningún caso, pero en este caso, no sabemos las circunstancias en que ha ocurrido todo el trasfondo. Sin embargo, Artur está bastante molesto con el club. Sí es irresponsable de su parte como profesional, él hace lo que estamos haciendo, pero no sabemos, licenciado. Doctor, si Artur fue una estrella, si tuviera los galones para realmente agarrar la pelota e irse para su casa, perfecto, si él fuera, no sé, un Luis Suárez o un Messi, o un Piqué, o un Ter Stegen, ok, te la compro, has demostrado en el club por qué vales lo que vales o por qué vales lo que dices valer, entonces te la compro. Pero a Artur, que le han dado una infinidad de oportunidades, que no ha demostrado nunca, nunca, más allá de un partido contra el Inter, me parece, o el Manchester United, no sé, pero un partido en dos años, no. Usted calladito siguiendo lo que diga el club, nada más, y si tiene que estar en la banca o mirando a sus compañeros que jueguen, usted está hasta el momento que se resinda o termine su contrato. No sabemos todas las circunstancias, licenciado, esta es nuestra opinión en base, es la opinión en base a una información. Usted es amigo de Artur, usted es amigo de Artur, usted anda saliendo con Artur, doctor. Y con Neymar. Y con Neymar, unas fiestas que no hemos pegado en Zoom de aquellas. Bien. Legendarias. Legendarias, absolutamente. Le saqué pantallazos, usted sabe. Bien. Ahora, más allá de la situación del jugador, Barcelona está evidentemente en una crisis deportiva e institucional. Sí, bueno, hace mucho tiempo. Por culpa del Bartomeu y por la Vidal y por un número de sátrapas que succionan todo lo que, todo lo bueno que pueda tener el club. En este caso, más allá del simple hecho de este jugador, de su situación, con el contrato, de la rebeldía, qué sé yo, el movimiento de Artur fue pero vergonzoso. O sea, te trajiste al mejor jugador de América después de salir campeón de la Libertadores con gremio, te lo trajiste de 22, 23 años con una proyección como el nuevo Xavi decían cuando llegó y luego después de una temporada y media lo vendiste o lo cambiaste por un jugador que tiene 31 años y que Pjanic no es Iniesta, no es Xavi, no es... No, pero insisto, Artur, el Artur de gremio maravilloso, el Artur de Barcelona a mí no me suma, no me suma en mi equipo. Es que también ha sido una desgracia el Barcelona desde Valverde, imagínate, Artur tuvo entrenador a Valverde, tuvo... Mira a Riquipuch, pensé que me iba a decir Rakitic, mira a Rakitic. No, mira a Riquipuch, le dieron la oportunidad, le dieron la oportunidad de tener un lugar en el equipo y se lo ganó a pulso. Es que ahí hay una gran diferencia. Si no se iba a la vez. Ahí hay una gran diferencia, este tipo, Artur, vino desde Brasil y que puede ser un excelente jugador, pero vino con este... Le pusieron, le colgaron antes de que llegara la colcha encima, la carpa, la... qué sé yo, que decía el nuevo Xavi. Entonces llega con una expectativa, llega siendo tratado como una leyenda, acabando de llegar, con el puesto asegurado, que la rotación de Valverde, pero Artur siempre estaba y Rakitic, y que cuando lo cambiaban, cuando lo cambiaban minutos 60, minutos 70, se iba enojado de la cancha, recién llegado al club, no llevaba una temporada completa. Y claro, y Ricky Puch, en cambio, es mandado al Barcelona B, demostrando todo lo que demostraban el Barcelona B, no le dan un espacio de titular, evidentemente, ni siquiera en la rotación de los cambios, Valverde lo debe haber puesto una vez o dos la temporada pasada. Sí, bueno, pero es que en la época de Valverde, no hay que olvidar que estaba Coutinho, estaba Arturo Vidal, estaba Rakitic, estaba Busquets, estaba Artur, parece que estaba Rafinha también. Y Rafinha. Entonces, bueno, ahí sí que no había cero posibilidad de poder jugar. Sí, sí. Oye, aparece aquí gente en los comentarios, hacemos la pausa para leer, el Cruz Azul podría ser desafiliado al fútbol mexicano, esto después de que Universal confirmara que el presidente está implicado en arco, tráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada. Está confirmado, licenciado. Opa. Opa. No, pero algo va a pasar al final, algo va a pasar al final y van a decir, no, Cruz Azul, que se quede, que se quede, que se quede. Y que salga segundo, que salga segundo, le van a decir otra. Yo debería estar llamando a que lo desafiliaran por la final tramposa, a mí para ser, que nos ganó, pero soy un hombre generoso, doctor, un hombre magnánimo. Cruz Azul fue el mejor equipo de de esa copa. Sí, puede ser, pero las finales son distintas, doctor. No, ganó el mejor. Ahora, ojo, que podría convertirse en el Club Azul de Mazatlán o de algún otro lugar. Opa. Se cierra el club y con toda la institución que tienes, lo que vale, abres otro en la otra. ¿Qué se va a llamar? El Triángulo Celeste. Claro, la X de dorada, no sé. Claro, la X marca el camino. Alex dice, ¿qué rollo vatos acabo de llegar, pinche YouTube? Nunca me manda notificaciones. Ey, active la campanita, señor Alex. Active la campanita. La señora de YouTube. Sí, la señora FIFA. La señora FIFA. Las ligas mayores de béisbol. Bien. Neymar, dice Vic Hernández, ¿cómo anda Vic? Neymar ya se ganó su contribución de más de siete inviernos por tanto que he pecado en sus fiestecitas. Y curioso que Neymar siempre se ha lesionado para el cumpleaños de la hermana. Y pobre cara de diablillo. Otro que estuvo al parecer con Neymar fue Arturo Vidal, después lo comentamos licenciado. Ricardo Lugo, Richi, Ricky Puch. No me parece un jugador tan impresionante. De lo poco que vi, Arturo tiene más talento. Está lento. No para nada. Está lento, Arturo. Arturo estaba lento y impreciso no porque no tenga la calidad, sino porque ha estado muy nervioso, había perdido ya toda la confianza en sus capacidades dentro del club y en la confianza entre sus compañeros. Así que, no, definitivamente Ricky Puch por sobre, Arturo. Oye, Ricardo Lugo se tira una primicia acá y la vamos a confirmar. JJ Macías acaba de firmar con la Real Sociedad. No, esos son puro humo, señor. Vamos a buscarlo, lo vamos a buscar inmediatamente. Es humo, señor. JJ Macías, Real Sociedad. Vamos a ver. Jiménez Al United, dice Macho Prieto. Recibirá oferta de la Real Sociedad. Estaría cerca de fichar. Eso es muy distinto, eso es muy distinto. Chivas, dos puntos. José Juan Macías estaría cerca de fichar con la Real Sociedad. Chivas lo informó. Chivas está dispuesto y lo dijo incluso antes de la Copa GNP. Dijo, estamos dispuestos o estamos abiertos a recibir ofertas. Nunca dijeron que lo iban a vender. Uy. Son dos cosas muy distintas. Uy, que se le va, dice, que se le va el bicho. El bicho Macías se va a quedar, señor. Se va a quedar esta temporada. Se le va. Oye, Ricardo dice que está vendiendo humo, pero vamos a ver, Ricardo, no lo sabemos, no lo sabemos. Bien. El doctor, lo único que cree es que se me vaya el bicho Macías. El bicho, se fue el bicho a la Real Sociedad. Lo que pasa es que lo quiero ver en el Madrid, licenciado, con la 7. Lo quiero ver en el Madrid. Y se lo merece. Bueno. Que andamos con cosas. Que lo demuestre. Se lo merece. Que lo demuestre. Lo estuvo demostrando toda la Copa GNP hasta la final donde no lo puso TN. Pero estamos hablando de una copita de cartón, licenciado. Oye, una copita de cartón donde no ganó un partido, doctor. Eso es verdad. Aunque yo no lo jugué. Si lo hubiera jugado, más de alguno habría ganado, licencioli. Bien. Hasta que lleguen las finales. Sí, es verdad. Vig Hernández. Neymar ya se ganó su contratación. Vale, eso ya lo había leído. Después, la verdad, de dos a tres años atrás el mediocampo de Barcelona ha sido muy irregular para mí. Yo encuentro que el equipo en sí completo, pero estamos hablando principalmente desde que se fue el señor se me fue al carajo el nombre, pero desde que llegó Valverde, desde que llegó Valverde y ahora Setién, Barcelona ha ido en picada deportivamente, yo creo que lo dirigencial es claro lo que lo ha tirado abajo. Post generación o post proceso de Luis Enrique, Barcelona no existió. No, no existió. Guardiola, Luis Enrique, lo mejor del último tiempo, Tata Martino le costó un poco más, pero... No, Tata Martino no existe tampoco. No ganó nada. Lo que le dio realmente el nivel a Barcelona fueron las... Yo diría que desde Rijard desde Rijard ya ese Barcelona jugaba bien. Después, cuando llegó Guardiola armó un equipo impresionante. Cuando empezó con la limpieza Guardiola eso ayudó bastante. Es que Eto'o y Ronaldinho era el equipo de Rijard. Ahora, Eto'o le dio el gol de la final. Eto'o le dio el gol de la final, sí. Eto'o qué temporadas que tuvo con Barcelona. Impresionante delantero. Bien, voy a terminar de leer los comentarios para que sigamos con nuestra pauta Licencioli. Jiménez al United. Vale, vamos a llegar para allá a ver, a conversar sobre eso. Mauricio Rodríguez. El reglamento prevé la desafilición del equipo pero dudo mucho que la Federación Mexicana de Fútbol se atreva a hacerlo. Sí, yo tampoco lo creo. Fue lo primero que dijimos nosotros. Perder al Cruz Azul sería pegarse un balazo en los pies para la liga. Así es. Así es, porque genera demasiado dinero o genera demasiado interés, demasiado, es un muy buen negocio el Cruz Azul para perderlo. Se rumorea que América y otros equipos de México buscan en el fichaje bomba de Dani Alves. Saludos, Alan Jesús. O sea, lo ha estado haciendo bien en Brasil Dani Alves. Sí, está jugando, es un todocampista, no sé si lo ha visto Licencioli, un todocampista. sí lo he visto. Bien. Impresionante lo de Dani. A mí me cae bien. Hablando de Brasil, adivine la gente de Flamengo a quién está pidiendo. ¿A quién está pidiendo para que los dirija? Al rehén. Al rehén. Conches. Bueno, y se fue, está de rehén de Santos, se fue, ¿qué pasó? ¿Lo liberaron? Se fue de Santos, se supone que estaba negociando para dirigir a Venezuela, pero nunca llegó a un acuerdo, se quedó sin equipo, agarró a Atlético Mineiro y ahora tuvo un escándalo ahí porque a él le estaban pagando su sueldo millonario y habían algunos jugadores que no le habían pagado en meses. Ah, mierda. así que había tenido un escándalo ahí y el director técnico de Flamenco se acaba de ir a dirigir la selección portuguesa o Benfica, no sé, no sé qué tipo. Y ahora lo están llamando San Paoli. ¿En cualquier momento San Paoli rehén de la selección brasilera? Uf, no, jamás, nunca va, nunca, en Brasil va a haber un director técnico que no sea brasilero. A la mierda, es verdad, es verdad. Así como los argentinos nunca tendrían un director técnico brasilero. No, no, jamás. Además que también son de estilos de fútbol muy distintos, entonces no sé si un brasilero se podría acostumbrar al estilo argentino. ¿Al estilo San Paoli? Al estilo San Paoli. Puede ser, puede ser. Bien, sin embargo, sabemos que San Paoli le copia mucho a, intenta copiarle a Bielsa, si bien no le resulta, obviamente, porque no tiene su genialidad. Don Marcelo Bielsa, sea respetuoso. A Don Marcelo, discúlpeme, licenciado, disculpe, señor Don Marcelo, mi lenguaje. A todo esto, hoy día estuve viendo una respuesta de Bielsa a los periodistas y son excepcionales. Si yo pongo un video de ese tipo, el fucking... Usted no ponga nada, doctor, quizás el audio, el audio puede ponerlo. Exacto, pero el audio no nos irá a tirar a la mierda también. El audio no hay problema siempre y cuando no sea música. No, son conferencias... Cuando son comentarios y palabras de personas no hay problema. Son entrevistas de... Puede ser conferencias de prensa o entrevistas de algún periodista, pero sin... El audio... Declaraciones no hay problema. Vale, vamos por ellas. Vamos por ellas, que no tienen desperdicio, licencioli. Y saludo a toda la gente del chat que anda por ahí. Big Hernández, no se preocupen por Macías, aún tienen al crack Choffis. No, puta, que son malos. Que son malos, los hueones. No. A ver. Fue una pena ver a Choffis arrastrándose en la cancha en la final. Sí. Está indignado. Y indecente también su... También su participación. Me acuerdo un momento en específico, creo que había una pelota que vivía entre Choffis y Lichnovsky. Y la pelota estaba muy cerca de Choffis y no corría, trotaba, caminaba, hueón, hacia la pelota y decía, ¡Corre, carajo! Es que ya está consagrado. La Choffis ya está consagrado. Ya está consagrado. Dios mío. Bien, entonces voy a ir por unos audios, pero usted no va a escuchar un carajo, Licencioli. Lo importante es la gente. Le mando el enlace, no, le mando el enlace. A ver, mando el enlace. Voy a entrar por acá. Entonces, a las tres le ponemos play y así vamos escuchando lo mismo, Licencioli. Bueno, hagamos al estilo arma mortal. ¿Es 1, 2 y vamos o 1, 2, 3 y vamos? 1, 2, 3 y vamos. Ah, ya. A ver, a ver, a ver. Ricky Murdoch. Acá. Ya, ahí en el WhatsApp se lo estoy poniendo Licencioli. Opa. Señor. Por lo menos un bot católica. Vale, vale. Me pido una ronda. Me pido una ronda. Ya, pero no voy a ponerlo no voy a poner las imágenes evidentemente, así que vamos. Desde el minuto ¿cuánto? El cero, hermano. Minuto cero. Desde el principio de los siete minutos vamos a escuchar. No, no, lo podemos pausar, lo podemos ir pausando. Pero una que otra parte hay que poner. Vamos, démosle, démosle. Arrancamos, bien. Vamos. Sí, bien. Vamos a arrancar. Si no lo... Sabía, pero usted la pregunta la hace y renuncie. Qué complicado es todo de no sé por nada. Dios mío. Es que todo esto ya se sabía, pero usted la pregunta la hace ignorando. Es que al principio estaba... Estoy en el segundo cincuenta. Está en el segundo cincuenta. Sí, póngale. Tranquilo, ¿eh? Yo le... Ya, ahora estoy. Ya. Segundo cincuenta. Un, dos, tres y vamos. Vamos. Segundo, es que usted va a ver y por eso lo digo públicamente que no me voy a ir aunque peleemos el descenso. Toda la liga. Salvo que me echen, ¿me entienden? Eso no se lo puedo garantizar. Lo digo solamente para quedar comprometido a aguantar lo que tenga que aguantar. Porque yo conozco bien lo que se sufre cuando se pierde. Y he peleado el descenso, he sido protagonista del peor fracaso de la historia de las elecciones argentinas y soy un especialista en asumir momentos difíciles. En un proyecto que lleva un tercio de la primera rueda viene un personaje como el que hizo la pregunta a construir sensaciones como el otro señor que hizo la pregunta y yo digo me indigna, ¿me entienden? Y ya no tengo la paciencia que tenía hace 20 años. Mismo modo que el oficio de ustedes cuando no hay victoria es imaginar el peor escenario y darlo como verídico. Entonces el oficio de ustedes es ese. Cuando hay riesgo digamos convertirlo en catástrofe y cuando hay prosperidad acercarse al próspero. Por eso la compañía de ustedes siempre es despreciable. Yo alguna vez trabajé en el periodismo deportivo y puedo estar de acuerdo con Marcelo. ¿Es despreciable? No es una pregunta es una es una se sobreentiende a no ser que piense que debería salir Morel y jugar Doria no sé a qué apunta nosotros no pensamos nada solamente hacemos la pregunta No, eso sí en eso estoy de acuerdo Especialmente en el enunciado la pregunta denota que no hay pensamiento Cuando no hay noticias la noticia se genera enfrentando a los componentes de un grupo de trabajo el cuerpo técnico los jugadores el cuerpo médico Usted va recorriendo todos esos esos segmentos para ver dónde puede encontrar la forma de dividir El equipo es un medio muy prestigioso representado por una persona que recorre posibilidades sin ninguna formación Me irrita el daño que gente como no es personal me irrita el procedimiento El procedimiento es destructivo no busca ninguna otra cosa que no sea el conflicto Responde a la forma básica sin capacidad no tengo capacidad para hablar del juego Provoco el amarillismo la división y mañana tengo que poner Todo esto que digo nos aleja del fútbol y los que no pueden hablar de fútbol porque no conocen actúan como el representante del equipo Sé perfectamente quién tiene la intención de hablar de fútbol y quién no Hace 30 años que recibo los ataques del gremio que usted representa y entonces estoy muy adiestrado para darme cuenta de las intenciones Bueno hoy se vence eso Hace ya un montón de tiempo pero queríamos decir Bueno este les parece les parece bien observar el entrenamiento de hoy eso evitaría su su decepción Le gustaría hacer eso todas las semanas cada semana una vez a la semana La verdad es que a ustedes los que pasan el entrenamiento no les interesa En Chile me pidieron lo mismo accedí y fui al entrenamiento sin una prótesis que yo usaba una prótesis dental que yo usaba en aquel momento que dejaba el frente de mi boca desdentado Obviamente al otro día todos los medios de comunicación comentaron el entrenamiento en función de mi boca y no hicieron un solo comentario de los ejercicios que vieron Lo he escuchado mil veces preguntar y siempre es usted la persona que encabe que ejecuta las preguntas malintencionadas Entonces ¿A dónde va usted? Usted va armando la secuencia Aquello tan elogiado parece que ahora hace lo contrario ¿Me entiende? Con las preguntas opina Lo que lo que lo que faltaría decir es que muy probablemente no opina porque no tiene conocimiento porque pregunta sin saber Mire hay que desenmascararse Nunca mejor ha aplicado el término Conozco perfectamente a quienes ejercen su oficio de la forma que usted lo ejerce En todos los países en todas las ciudades alrededor de todas las instituciones hay muchos que actúan de manera parecida a usted y que ejercen su oficio del modo en que usted lo ejerce que es legítimo Bueno ¿Algo más? Sí Hay una porción del periodismo que no interpreta las cosas de ese modo Es el Marcelo y el Seguir La misma norma que usted aceptó porque en ese mismo lugar antes de partir al mundial usted dijo que si Argentina no era campeón del mundo significaba un fracaso Sí, por supuesto y lo vuelvo a decir O sea que usted jugaba con las reglas de la sociedad Ahora noto como que se revela y me parece bien Si quiere hasta algún modo lo celebro Pero usted antes de la partida Lo único que celebra es que esto le da un espacio a la parte del negocio que a usted le interesa Eso está claro Nada noble celebra usted Yo creo que usted está entrando en la delgada frontera de faltar el respeto cosa que yo no he hecho con usted ni en el peor uno de los peores fracasos del fútbol argentino de los últimos 40 años No, no, mire Primero ninguna identificación con usted a mí me hace bien Entonces cada vez que usted dice algo que nos encuentra yo me distancio Para mí usted es un enemigo que me enaltece ¿Me entiende? Cuanto más lejos estoy de lo que usted representa mejor soy Ufa Muy buena esa Es terrible Terrible Pero llegan las chispas de acá de las discusiones Porque Por esto Es un respetuoso Explica cada una cosa Pero cuando se Sí Bueno También esta tarde yo le mandé un video del Jamie Lannister que le agradecía a Marcelo Bielsa Lo vi Licencioli No creo que lo pueda poner No, no no se puede poner No, no, no No intentarlo No intentarlo Basta ya YouTube Basta ya Déjanos tranquilos Déjanos que ya estamos muertos Acá entonces podemos pasar al siguiente tema Licencioli Sobre el Leeds y las posibles contrataciones A ver A ver Elogiador de Leeds Dice por acá Sobre el futuro de Bielsa y los refuerzos No vamos a hacer una revolución Ojo que esto sale fecha de acá Esto te dice Sports Salió el día de hoy en la mañana Mediodía prácticamente Gaby Ruiz Tiene tres facetas en su vida relacionada al mundo del fútbol Es periodista más reconocido de España Seré detrás del PC Fútbol Pieza fundamental del Leeds United Como las hace todas mi compadre Lo que es tener amigos Que hizo historia al ascender a la Premier Y sobre esto se centró en la tenia charla con Sportia Somos muy optimistas de que Marcelo Bielsa se quede en la temporada que viene Sabemos que Eso lo digo yo Sabemos que su éxito en Leeds ha traído interés de otros equipos y de figuras del fútbol Será un año apasionante en la Premier seguro para Leeds Bien No puedo adelantar nada sobre los fichajes Es que durante el confinamiento no sabíamos lo que iba a pasar y generamos muchas listas con muchas opiniones y nombres para distintas posiciones Ahora intentaremos llevar a buen puerto a los jugadores con preferencia para reforzar al equipo Tampoco debo entrar Una Una declaración bastante protocolar y dentro de los canones clásicos de un club antes del mercado El cierre es el siguiente Esa columna vertebral del equipo que los llevó a este campeonato en la liga en la segunda división digamos ¿Cómo se llama? Es la No sé cómo se llama la segunda división La liga ascenso inglesa ya Digámoslo así Dice Esa columna vertebral del equipo la vamos a mantener y el número de fichajes no va a ser muy alto al respecto Dijo usted licenciado que sonaba Isla Claudio Bravo posiblemente señor Cavani Cavani Así es Ya Sí, es que a ver en el caso de Isla él bueno él ya es un agente libre si no me equivoco en el caso de Bravo Manchester City se quiere deshacer de él lo más pronto posible Sí y en el caso de Cavani también va a quedar muy pronto como un agente libre entonces puede llegar costo cero Sí Casi los tres jugadores llegarían prácticamente costo cero Interesante Interesante muy interesante Sí y jugadores que tienen mundiales y triunfos en su sangre campeones de en distintas partes del mundo campeones de América tanto Cavani como Isla y Bravo Bueno yo creo que en el único punto en el que podrían chocar quizás es en en el puesto o en el en el cupo extranjero Sí 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 es verdad ahora yo diría que en ese también hay que decirlo el Guaso cuánto cómo estará físicamente no lo sabemos no lo sabemos y Bielsa le gusta hacer que sus jugadores corran Sí bueno pero si Bielsa lo está pidiendo es porque sabe cómo sacarle el rendimiento al Guaso Así es bueno lo conoce y además si no se queda en Europa Isla ya sabemos que Boca está pero desesperadísimo intentando contratarlo Riquel me está llamándolo todos los días Championship se llama la copa de ascenso inglesa bien bueno señor Marcelo Bielsa todo nuestro respeto hoy día estuve viendo varios videos de él súper un genio un crack acá en Chile estuve viendo un video de Mauri eh video de Mauri de Bielsa eh notable también muy muy notable no lo terminé de ver pero creo que hubo me queda la mejor parte hubo un documental hubo un documental de Mauri donde se enfocó directamente en lo que decía la prensa antes de que llegara Marcelo Bielsa y que que triste doctor que triste era todo en esos tiempos pelado costa esos tiempos del pelado costa pensando apuntando a clasificar cuartos en las eliminatorias y que y que de visita era imposible ganar yo me acuerdo que Chile iba a jugar a otro país y era como vale ya perder 1-0 en Buenos Aires es bueno un empate un empate en cualquier lado es bueno es tristísimo tristísimo esos tiempos sí así que bueno y lo peor de todo es que eh antes de que llegara Bielsa estaba eh Fernando Riera y él fue lo más cercano que íbamos a tener eh a Marcelo Bielsa en esos años donde fuimos terceros en el mundo en un mundial sí sí en el mundo mundial bien pasemos rápidamente una noticia corta licencioli y que es que Jurgen Klopp lo llamó y deja el Bayern Munich después de 7 años upa después de 7 años se va a Liverpool upa tiene ahí la tiene la imagen ahí que le estoy mostrando cuál podría ser aún no llega pero no llega vale con delay con delay con delay sí va a llegar va a llegar licencioli bueno se trata ni más ni menos y para dejar el suspenso de lado a estas horas de la noche ya del señor Tiago Alcántara opa pero Tiago Alcántara se va a Liverpool ¿cuánto le queda a Alcántara? tiene 29 años y es mediocampista Xavi jugó hasta hasta cuánto hasta los 34 35 36 en el Barcelona sí pero digamos que Alcántara sí pero digamos que Alcántara lleva cuántos años en la liga alemana digamos que una liga que no juega al mismo ritmo que la Premier para nada no no estamos claros pero sin embargo Tiago Alcántara es jugadorazo es un muy buen jugador sí sí y yo creo que puede en el Liverpool encajar bien con una un juego de medio campo similar al del City veo no niego no niego que Alcántara sea un jugadorazo a mí lo que me preocupa es que el ritmo que le exige la Premier que es mucho más física mucho más agresiva en las marcas mucho más exigente en el momento de de atacar y de defender no sé qué tanto cuánto tiempo le llevará a adaptarse sobre todo un equipo como el de Klopp donde es tan físico y funciona como un relojito bueno el hombre es un es un un profesional así que no no creo que tenga problemas para adaptarse lo interesante futbolísticamente sería como mire a Artur mire a Artur pero no me va a comparar a Artur con Thiago Alcántara licenciado no pero Artur no ha ganado nada los dos son profesionales Artur bueno Artur es campeón de América doctor es campeón de América el mejor de América ganó la Liga en su primera temporada con Barcelona sí ok pero a lo que voy es que no se compara con lo que ha ganado Thiago Alcántara no obvio pero es que también insisto la Liga Alemana donde solo existe el Bayern Múnich y campeón del mundo con España bueno sí pero hace cuánto fue eso hace 10 años y también tampoco fue no fue la coga del mundo Alcántara Alcántara lo veía ahí desde afuera por ahí le tocan algunos minutos era un yogurín era un yogurín bien pasamos al siguiente tema y es el futuro del señor Raúl Jiménez que es lo que estábamos esperando es lo que la gente es a lo que vino la gente opinen gente opinen lo hemos debatido unas cuantas veces en los directos y aquí yo lo tengo que llamar a usted lo tengo que llamar a usted a que le responda a la gente porque yo desde hace meses que venía diciendo Jiménez lo que tiene que hacer es ver por sí mismo tiene que ver su futuro fuera de Wolves porque si se queda fuera de Champions ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? no, no, no el doctor decía no, se tiene que quedar se tiene que quedar y convertirse en un estandarte del equipo yo dije yo dije licenciado para que seamos aquí serios al respecto lo que yo dije es que si Wolves clasificaba Champions Jiménez se tenía que quedar en Wolves para jugar la Champions con Wolves y luego emigrar ¿vale? no sé si habría habido un luego o no sin embargo era el momento ahora no va a jugar ni Europa League ni Champions no tiene copas internacionales nada más que le queda disputar nuevamente el cuarto quinto sexto lugar en la próxima temporada entonces justamente si estás en un equipo pequeño las negociaciones no parten cuando termina la temporada tú la empiezas a hacer desde antes estoy terminando y en este caso el hecho es que no porque pueden haber cláusulas porque pueden haber acuerdos yo si Wolves clasifica me voy la próxima temporada vale lo que tiene que hacer ahora que no van a jugar como europea es encontrar o aceptar alguna oferta de un equipo que sí la vaya a jugar Europa League o Champions cuánto tiene que ofrecer por Raúl Jiménez ahora que no está en zona de clasificación de Champions cuánto se redujo su ficha la negociación de Raúl Jiménez debería haberla hecho antes antes de que terminara la liga antes de que terminaran los cupos o que se definieran los cupos yo creo que Raúl Jiménez estaba apostando por lo mismo por ir a a Copa Europea con Wolves bueno ven ve ve Raúl yo sé que me estás escuchando ves que tienes que seguir al licenciado que deberías tener a un hombre como licenciado como amigo para que te guíe para que te encamine en el sendero de la gloria yo me canso de saber tanto doctor me canso me canso en el poder licenciado lo que pasa es que usted no tiene una bola de cristal por lo tanto no sabe lo que pueda pasar en los próximos meses en las próximas semanas todo lo que he dicho en estos meses se ha cumplido lo del Barcelona se cumplió lo del Real Madrid se cumplió lo del Bielsa se cumplió sea justo doctor lo del Real Madrid se cumplió lo de Barcelona se cumplió lo de lo del Real Madrid y Barcelona es lo mismo es una sola cosa no son dos no yo dije el Barcelona se cae y el Real Madrid es campeón lo dije meses atrás lo de Bielsa lo de Bielsa lo dije hace tiempo también y pum y ahora todos se suben al bondi de Bielsa no son unas sinvergüenzas todos el licenciado lo dice antes hashtag el licenciado lo dice antes lo voy a escribir el licenciado nunca se ha bajado de Bielsa así como nunca se ha bajado de tantas cosas más que lo hemos dicho desde quien empezó este canal de todo el resto de los medios de comunicación lo hemos dicho desde quien empezó este canal no 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 claro pero el licenciado es es que 11 11 11 no es el licenciado doctor yo lo dije antes admítalo pero por favor licenciado que cara de palta si esto lo hemos hablado cuantas veces en los programas no se apropie sea justo sea justo eso es un machismo licenciado es un machismo eso que está diciendo mensplaining mensplaining en los comentarios por acá veo mejor opción es el Manchester United dice Jonathan Sánchez sobre Raúl equipo decente en el que la liga ya conoce pues la Juventus estaría más difícil si ser titular en Juventus que en el United totalmente y claro y la Premier ya la conoce así que tiene razón Jonathan a mi me gustaría quizás un Milan para Raúl Jiménez un Milan ahí al lado de de Zlatan opa sería bueno vamos a ver qué pasa con el Zlatan y el Milan están medio peleados Big Hernandez con mayor razón tendría más espacio Big Hernandez dice Chivas ya está en la puja por Raúl Jiménez xd xd que Chivas ya está en la puja por Raúl Jiménez yo lo recibo encantado que llegue es de la América es de la América Raúl eres bienvenido Mauricio Rodríguez Raúl Jiménez tiene que arriesgarse y buscar ganarse un lugar en un equipo top europeo bueno es lo que le va a quedar es el momento en su carrera ahora o nunca Jiménez es un jugador de casi 30 años si se va y es banca en el United o Liverpool o cualquier equipo grande que gana también tiene razón señor Ricardo por eso mismo yo lo a lo que apunto o lo que le sugeriría es ve por el Milan la serie la serie A está teniendo una reinversión en la liga impresionante el Inter lo que piensa gastar si es que vende a Raúl Jiménez a Raúl Jiménez no a Lautaro es un montón la liga la serie A se va a volver competitiva Alex dice no me gusta Raúl al United el United desde que se fue Sir Alex Ferguson es caso perdido pero Jiménez tiene que jugar Champions Álex ahora resulta que el lice es profeta y se caga la risa soy el profeta el líder el líder del rebaño sagrado el mejor el número uno el diez tengo un montón de nombres tengo muchos nombres señor los corderos los chivas los chivatos sigan los sigan los licenciados los que las ovejitas los que quieran hablar de fútbol los que sepan reflexionar y pensar realmente pueden pueden conversar conmigo bien Emanuel García nadie comentarista mexicano nadie punto 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 comentarista mexicano en cualquier tema estaban discutiendo no lo sé no entendí muy bien el chiste pero nunca entendí muy bien ese chiste en los comentarios pero está bien Emanuel muchas gracias Vig Hernández lo siento por no entenderlo Vig Hernández licenciado Pito Niso ¿Para cuándo la cura del COVID Lice? ah ahora quieren ahora quieren mis para cuándo la cura mis profecías ¿ah? ahora quieren ver mi visión no no se lo voy a dejar ahí se lo voy a dejar ahí no saben Lice no saben lo sé pero no se lo voy a decir siguiente tema vamos por acá con el señor Arturo me emborracho y hablo puras pesca Vidal puta madre Arturo puta madre puta madre Arturo a mí ya me tiene cansado Arturo Vidal si pongo el audio ya tiene ya tiene 33 años hermano si pongo el audio sale copyright en volado no quizás por el tema musical que está escuchando ah mierda tiene un tema de fondo un reggaetón un reggaetón con gente hermanito que va a ser con gente bien bueno ya saben lo pueden buscar por ahí hay un reggaetón de fondo que nos puede saltar copyright doctor no es que vayamos a perder mucho tampoco pero pero corre riesgo el canal Arturo nos rompe el corazón una y otra vez siendo un puto crack siendo el mejor en su momento mejor mediocampista del mundo siendo por muchos años eh siendo un un estandarte de la selección chilena y incluso incluso en algún momento cuando salió campeón con Barcelona diría yo en la primera temporada se empezó a hablar de que Arturo podía ser considerado el mejor de la historia de Chile ¿no? debatiéndolo con cuando el Barcelona llegó a las semifinales de Champions comenzó el debate pero como perdieron ahí se acabó se acabó el debate ahora yo le pondría así un apellido a lo que dijo usted de cuando se se cuestionó por lo menos acá en la prensa sudamericana si si Arturo Vidal era uno de los mejores mediocampistas del mundo yo creo que sí pero siempre y cuando eh lo metamos en la categoría de el mejor volante mixto del mundo mejor todo campista lo llamaría yo todo campista mejor todo campista eh porque en esos tiempos estaba también Iniesta de Xavi en activo no eran lo no eran lo que solían ser pero eran uno de los grandes no en ese tiempo estaba dentro de los cinco yo pondría por ahí Andrea Pirlo pero pero es el tipo de jugador ¿no? el el mediocampista digamos no se puede decir clásico sino que el mediocampista ofensivo el mediocampista generador de fútbol eh tipo Xavi tipo Iniesta que la tocaban bien que daban el pase que manejaban bien la pelota la distribuían bien tenían buena visión buen pie buena gambeta podría decirse eh y sin embargo Arturo Vidal quizás no llegaba a ese nivel de virtuosismo de de Xavi Iniesta o Pirlo pero la capacidad de futbolística de posicionamiento de visión de juego de intensidad de 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 decisión de llegada de despliegue físico sí de de anticipación todo esto lo tenemos muy claro Arturo pero todavía no llegamos al meollo de esto el escándalo no sabemos por qué siempre tiene que caer en lo mismo yo creo directamente le echo la culpa a su medio a sus amistades a su círculo social claramente no tiene contención o sea si después de que casi le podrías haber costado perfectamente la vida a tu mujer más allá de lo que te pasa a ti porque bueno cuando uno se manda un cagazo y uno es la víctima uno uno pagará o asumirá las consecuencias pero tú le podrías haber costado la vida a tu mujer y a pesar de ese accidente no cambias no ya no debería haber tocado nunca más el alcohol y no aprende bueno yo creo que lo que aprendió es que él no maneja ahora yo no sé si el que le maneja andará muy sobrio bien claro seguramente Arturo le dice no 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 yo no me subo a menos que un copetito hermano que se tome uno conmigo sí aquí el licenciado mismo pone un hashtag de el licenciado Dios mío qué nivel de autorreferencia licenciado autobombo doctor autobombo Dios mío santo bien Jodasens que vuelva leyenda de los Wolves que se vuelva leyenda de Wolves el señor Jiménez Raúl Jiménez Ricardo Lugo debería estar avanzándole en mi proyecto de la uni estoy escuchando el humo del Lice no no que hubo Oribe Peralta Oribe Peralta dio positivo en COVID-19 esta no la dio venir Lice no la dio venir lo que no saben es que Oribe se sacrificó por la humanidad trago el venero Oribe dijo contájenme que yo voy a generar la inmunidad la inmunidad de este maldito virus sí anda por ahí con el señor Chuck Norris que le dio coronavirus y coronavirus se tuvo que aislar hacer cuarentena el coronavirus bien Oribe Peralta está en el grupo de riesgo del señor de tercera edad sí es verdad estoy preocupado por Oribe estoy preocupado un gran abrazo a Oribe ahora ahora le falta el respeto a Oribe anda por ahí con nosotros anda por ahí con nosotros licenciones anda por ahí con nosotros cuánto tiene Oribe edad Oribe Peralta anda por ahí con nosotros edad de Oribe Peralta a ver 36 ay ay no tiene sus años un poco más avanzado que nosotros tiene sus años el hombre bien a ver en los comentarios los comentarios vamos en los comentarios a ver si por eso lo hacemos por la gente por los que nos acompañan en los directos amigos muchas gracias a todos por pasar dejen su like si no lo han hecho por favor dejen su like Jonathan dice Lice ¿podría decirme si este año es el bueno? ¿el bueno para qué? ¿para cochar? no lo sé ¿para qué? ¿bueno para qué? buena pregunta licenciado sale un conejito sale un corazón azul y sale un tren será como conejito ya sabemos qué podría ser el azul es por ser de cruz azul y el tren es de qué de viajar el conejito todos los años todos los días de su vida va a ser un buen día para eso el corazón si es del cruz azul bueno ya tuvieron una alegría así que viene bien podría decirse que están pagados ya ya están pagados y el tren viaje o el tren maya que quiere AMLO no lo sé no lo sé Ricardo Auríe Peralta ya lo leí Alex Arturo debería venir a la AME acá lo dejamos tomar con Gio lo dejamos tomar con Gio no hay problema desaparece Ciudad de México desaparece claro le prenden fuego a la mitad de la ciudad carreteando esos dos 50% la mitad de Ciudad de México va a estar destrozada por Ferraris si próximamente el licenciado te dice el futuro y hará lectura de cartas de tarot es un buen emprendimiento así como el vicepresidente empezó me falta el paño nomás el vicepresidente empezó con las pisas el licenciado leyendo el tarot le leo la mano también por una módica sumas claro alguien sacó tierra del cementerio alguien te deseó el mal es alegre el muchacho dice Gio con respecto a Arturo Vidal es alegre lo pasa bien lo pasa bien Ricardo Lugo Oribe fue un grande y lo sigue siendo pero de edad sí está grande de edad Ana Jesús la traición no se perdona mi licenciado opa qué traición en algún momento tenía que probar el mejor equipo de México no podía retirarse sin pasar por Chivas sobre todo para sacarse el mal sabor de boca que deja la América Ricardo Lugo y un humor negro dice corre más mi abuelo que falleció hace 15 años respecto a a al señor Oribe no son unos mal agradecidos señor mal agradecidos no pero si Ricardo es de Tigre así que no creo que le importe mucho bueno como mexicano mal agradecido como mexicano sí que falta de cultura señores el tren es por la máquina dice Jonathan gracias por educarnos señor Jonathan el tren es la máquina cementera claro bueno Big Hernando dice próximamente el licenciado te dará tu horóscopo sí es el nuevo emprendimiento ya le vamos a mandar toda la información para que podríamos tener una sección sí ah mira pregúntele al licenciado finalización y te ponemos ahí con una bola de cristal claro bien vamos con el señor Inter de Milán Alexis Sánchez y Juventus que sale campeón hablamos del Inter del Inter pero no hablamos hablamos de Sánchez también y no revisamos ninguna de sus imágenes qué mal cómo puede ser encontré una imagen espectacular la voy a poner ahí típico típico que los medios deportivos les gusta poner sobre todo la tercera les gusta poner unas imágenes de los jugadores aquí aparece un Alexis Sánchez eso es culpa por agencia uno señor que es el que provee las imágenes sí les gusta dar las imágenes más deformes de los jugadores por favor dice no pero tengo esta no 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 démela más deforme gracias claro pero es que tengo esta imagen maravillosa no 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 eso no vende deforme deforme de hecho yo abrí esta página por la imagen deforme de Alexis funciona funciona es verdad bien siguiente tema entonces después de esta imagen notable pasamos a el campeón Juventus algo que decir Licencioli Juventus hablamos de Champions en general no nos detuvimos necesariamente en Juventus 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 me parece que tuvo una temporada en general irregular creo que tanto Atalanta como Inter hubiesen sido un poco más despiertos hubiesen sido un poco más regulares sobre todo en la forma de plantear sus partidos podrían haberle sacado el escudo de Juventus o sea finalmente Juventus se benefició de que sus contrincantes fueron irregulares y eso es bastante decir sobre todo de un equipo como Atalanta que me marcó más de 100 goles claro sí 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 a mí me parece que Juventus tiene equipo para competir en Champions tiene equipo vamos a ver vamos a ver cómo llega yo creo que tiene equipo para competir no sé no sé a qué nivel podía llegar de nuevo esta Champions es difícil porque es difícil medirlo por el hecho de que sea un partido único el ida y vuelta le daba un poco más de competencia en el sentido de que si habías tenido un mal partido tenías la posibilidad de recuperarte en el siguiente sí pero por lo menos lo que ha venido demostrando la Juventus en esta vuelta al fútbol ha sido muy pobre se nota demasiado demasiado la falta de ritmo de la liga o de la seriedad sí Jorge Baruch Ricardo si no me equivoco dice ¿de qué trata este video? llegué tarde es una conversación de fútbol Ricardo Jonathan Juventus la tiene muy difícil en la Champions creo que el campeón será el Atlético a menos que se cruce con el Real Madrid allí sí lo eliminan y posiblemente se cruce con el Madrid ojo con el Lipsic el Super Lipsic sí también ojo que tiene equipo interesante interesante lo que se viene para no ser por lado sí también también creo que nos va quedando aquí un posible trueque lo hablamos pero no llegamos a lo del trueque Messi Lautaro y sí ¿a usted qué le parece? a mí me parece que lo que le mencionabas un rato Licencioli al respecto de que si bien en nivel futbolístico podría ser en nivel futbolístico y proyección porque Barcelona tiene que empezar a pensar en un nuevo proyecto si se pensara simplemente en esos términos sería válido el trueque absolutamente sin embargo sabemos lo que es Messi para Barcelona en términos de marketing en términos de todo lo deportivo por supuesto que no es el presente necesariamente pero sí el pasado reciente digamos y que Messi tiene su lugar ganado hoy pero en términos de proyección a Barcelona le favorecería ahora ahora Lautaro no ha demostrado ser lo que se dice que es sí ha tenido una temporada y media buena digamos en Inter no ha demostrado ser realmente aquel jugador que pueda valer 90 100 millones de euros qué sé yo y en este caso reemplazante de Messi porque si se va Messi por él es porque llegaría con la chapa de reemplazante no lo veo aún para posicionarse como líder de una dinastía como lo ha sido Messi en Barcelona y sería bueno obviamente me parece bastante difícil de que llegue Lautaro en estas condiciones o por lo menos con lo que está cobrando es muy difícil que llegue al Barcelona sobre todo con este intercambio de Messi o sea es bastante humo pero si se diera en el hipotético caso que se diera caramba que sería interesante un tridente Ansu Fati Lautaro o Griezmann y Lautaro perdón estaba muteado me muteé a mí mismo estaba tomándome unos matecitos si llegara si llegara en el caso hipotético si llegara Messi al Inter tendríamos nuevamente el duelo cristiano Messi y estaría bueno que llegara con Arturo Vidal y sería Messi Arturo y Alexis Sánchez en Inter con Lukaku con Lukaku delantera Alexis Messi Lukaku que le parece licenciado maravilloso y con Arturo Vidal en el medio campo yo creo yo creo que ya para esos tiempos no creo que Messi esté tanto delantero yo creo que se va a convertir más en un 10 de enganche un 10 creador de fútbol alimentando a Lukaku y Alexis probablemente como un poco ahí trotando trotando en la mitad de cancha es un poco lo que quiere hacer en Barcelona pero no puede Mauricio Rodríguez dice que no ha nacido el futbolista que va a reemplazar a Messi como como fútbol total de Messi no Messi no se nació se llama bicho Macías pero es que Macías es un 9 Messi no es un 9 Macías podría ser quizás si realmente llega al nivel si llega al nivel de esa expectativa que dice usted obviamente un bicho es porque tiene un perfil más de cristiano siendo medido siendo medido primero que alcance un nivel tipo Raúl Jiménez en Europa primero primero se tiene que establecer en Chivas este semestre pero ese es el perfil pero ese es el perfil Messi no tiene ese perfil Messi es un jugador más de ese tipo de jugador especial como lo fue Ronaldinho yo lo pondría más en ese grado y un no pero Ronaldinho Ronaldinho fue una isla en el fútbol era un jugador que era una fantasía verlo jugar bueno Messi fue así en un momento yo me acuerdo haber visto partidos del Barcelona de Guardiola en que Messi simplemente hacía lo que quería Messi nunca fue un espectáculo un espectáculo de fútbol un espectáculo de show en Barcelona no como Ronaldinho con este con este fútbol de disfrute del fútbol mexicano pero nivel de virtuosismo el nivel de virtuosismo sí ah sí pero eso es distinto es distinto no obvio pero es que es un perfil distinto o sea Ronaldinho es un tipo alegre carismático que muy muy especial en cancha le está diciendo pecho frío le está diciendo pecho frío Messi sí frío en él es segundo del mundo y es segundo de América que no tiene otro otro bi bi segundo bi segundo más encima dos veces segundo en América y segundo del mundo que vamos a hacer licenciado lo es no podemos hacer nada yo me acuerdo evidente y claramente jugando contra Colombia en la Copa América del 2015 en Chile que ya llevaba una buena parte del partido avanzada y que lo lo hicieron en un primer plano tirando un tiro libre y no tenía una gota de sudor no tenía una gota de sudor no corrió no corrió en esa Copa América sí Román Martínez dice saludo licenciado y doctor 11 bolados felicítenme que me caso dentro de dos semanas y Román bueno como primera como primera parte ¿estás seguro? sí lo siento mucho todavía tiene tiempo tiene dos semanas piénselo lo siento Román lo siento y segunda parte felicidades Román muy bien felicidades amigos que te vaya muy bien suerte con eso yo te cuento desde el otro lado te cuento que sí vas a necesitar la suerte pero está todo bien está todo bien está muy bien dejémoslo hay peores hay peores formas de morir hay peores maneras de hipotecar tu vida o futuro bien no existe un jugador como Don Lionel Andrés Messi Cuchitini le gusta el Cuchitini señor Ricardo Lugo bien Jonathan dice Ronaldinho es único incomparable con la derecha hacia lo que Messi y con la izquierda hacia lo que Cristiano opa sí sí pero si Messi le pega con la izquierda y no con la derecha no le pega con las dos Messi que él le pegue con los tiros libres con la izquierda es otra cosa consoló la calceta derecha sucia de Messi ya le gana en calidad ah consolo no consolo le puso consolo ojo que se consoló y relacionarlo a calceta puede ser un poco el lado adolescente de Messi sí es un poco adolescente Vic bueno con solo la calceta derecha sucia de Messi ya le gana en calidad a todo el plantel de la América upa nuestro más sentido pésame Román sí bueno la calceta derecha sucia de Messi yo prefiero ni acercarme mucho a ella es argentina amigos por desgracia le va a Vélez es argentina ella ah bueno felicidades Román felicidades a la subcampeona visus campeona de América dile que un par de chilenos le mandan saludos desde el 2015 y el 2016 ya sabemos su respuesta cuántas copas tiene chileno pelotudo sí bien licencioli me parece que vamos llegando al final vamos llegando al final lo que me queda en el tintero que Alexis encabeza el once ideal de sudamericanos en Europa muy bien felicidades por él felicidades Alexi un gran ojo también un tema que salió que ya se está la Conmebol acaba de decir de que no piensa modificar el calendario de las clasificatorias por lo que la opción de convertir la Copa América en en una clasificatoria o un mini torneo de clasificatoria no va ellos quieren jugar las 18 fechas bueno o sea van a tener que jugar más partidos que si a las otras es como sí bueno porque o juegas todo en Europa lo cual va a ser muy difícil muy muy difícil porque apenas están dejando entrar Real Madrid en Manchester o juegas con equipos locales yo creo que van a tener que en vez de hacer esas fechas de dos partidos cada dos meses o qué sé yo van a tener que ser fechas de más partidos de tres o cuatro partidos pero insisto ¿cómo? si los clubes no te lo van a dejar pero es que bueno todos los calenderos van a tener que ajustarse vamos a ver Conmebol también es un ente bastante especial así que vamos a ver es bastante papel Conmebol sí y hay que decirlo sí en el momento que perdimos a Grondona la Conmebol perdió mucho poder en el momento de negociar cómo nos hace falta a Grondona cómo nos hace falta a Grondona un saludo a la novia de Román Martínez que te vas a callar con Román tengo que decirte que no sabés lo que te estás metiendo piba está muy bien chicos felicidades tengan una próspera y hermosa vida por delante si deciden tener descendencia familia también felicidades con eso no quiero ponerte presión Román por favor que no se entienda así ella te va a poner presión a ti no necesitamos nosotros ponerte presión yo tengo una linda experiencia con toda esa historia Román así que felicidades amigos Emanuel García Pisuto Alpachuca Arteaga del Invencible Poderosísimo Inmortal Ganador y Gran Equipo de Santos Laguna se van a Europa Pisuto de Pachuca y Arteaga de Santos Laguna muy bien a Europa y les prende fuego Europa a un país europeo a un país europeo un país africano como Jamaica dijo al señor Edison ¿fue el Murci Rojas el que dijo? no el chileno que dijo no no puedo decir a qué equipo me voy pero es de un país brasileño sí fue Murci el mismo que dijo que el equipo podía jugar bien conmigo que sinmigo somos una fuente inagotable de grandes pensadores excelente no y el de los le preguntaron pero este fue uno más antiguo no me acuerdo bien quién era el de la pierna no 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 ese fue Guayquipán el Guayquipán sí Guayquipán no pero hay otro que le preguntaron anterior no me acuerdo creo que fue no no voy a decir no por si alguien se siente mal seguro que no lo va a escuchar tampoco no creo que lo escuche pero parece que fue el León del Sánchez que le preguntaron cuántos pulmones tiene usted porque había corrido mucho durante el partido y él dijo uno como todo el mundo yo pensé que iba a decir siete pulmones uno uno como todo el mundo quizás quizás se piensa que todos sufrimos de cáncer de pulmón y bueno quedamos con uno como todo el mundo así es sí bien al Lil y al Henk le responde Manuel viene al Lil al de Bielsa mira no no Bielsa está en el Leeds ya se fue el Leeds sí el Lil ya fue había sido de Bielsa había sido de Bielsa bien licenciado una hora veinticinco directo llegamos hasta el final de la noche de hoy muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron dejen su like si no lo han hecho por favor se agradece saludo para Mauricio Rodríguez Emanuel García Alex Ricardo Román Martínez por supuesto y su novia Argentina que ha salido segunda felicidades Alan Jesús Ricardo Lugo Biflow alias Biflow Vic Hernández Jonathan Sánchez si es que no menciono a todos lo que han estado Alan Jesús HR que inclusive licenciado no 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 yo le dije todos yo le dije a todas y a todos yo no me subo al carro del todos no lo incluyen bien está muy bien ok muchas gracias amigos esto ha sido todo la noche de hoy de Once Volados el programa número uno de fútbol de Hinchas para Hinchas eso es todo un susto licenciado así es ojo que la gente esté atenta de los pibos que van a ir saliendo durante esta semana viste van a salir unos videitos bien gracias gente que estén muy bien nos vemos pronto chau chau bien saliendo